¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez vamos a preparar una receta muy muy fácil pero muy muy rica. Se trata de unas ricas coquetas de papa con atún rellenas de queso crema que de verdad están súper deliciosas y por los ingredientes que vamos a ocupar son 4 papas. Aquí yo ya las tengo peladas y las puse a cocer en agua así partidas a la mitad por aproximadamente unos 25 minutos hasta que estuvieran blanditas. Cuando metan un tenedor y éste salga de manera fácil significa que ya está. También vamos a ocupar lo que son 2 latitas de atún ya sea en agua o en aceite previamente ya escurridas. Vamos a ocupar también lo que es aceite, el necesario para freír nuestras tortitas o croquetas. Vamos a ocupar también lo que es pan molido, la cantidad necesaria. Una barrita de queso crema de 90 gramos, igual pueden usar de la grande, yo esta vez voy a estar usando esta chiquita. Vamos a ocupar también lo que son 2 huevos, ajo en polvo y sal. Vamos a empezar machacando lo que es nuestra papa ya sea con un machacador o con un vaso, según ustedes se acomoden mejor. Y vamos a empezar a sazonar lo que es nuestra papa. Empezaremos poniendo lo que es una cucharadita de sal y enseguida tomaremos lo que es el ajo en polvo y pondremos aproximadamente unas 2 pizquitas. Y enseguida vamos a añadir lo que es nuestro atún y vamos a incorporar muy bien. Pueden usar lo que es una cucharadita para incorporar lo que es el atún con la papa, pero yo personalmente me agarro mejor con el mismo machacador. Siento que los ingredientes quedan mejor incorporados y que queda con una mejor textura. Ya que tengan su mezcla lista, sus papas con el atún ya previamente incorporaditos, vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a poner lo que son 2 huevos en un platito hondo y lo vamos a mezclar muy muy bien. Lo vamos a batir con un tenedor hasta que quede perfectamente bien incorporado para hacer lo que son nuestras ricas croquetas. Igual aquí en un platito como pueden ver ya tengo lo que son mi queso crema partido en rebanaditas. Del queso crema que les mostré me salieron 8 rebanaditas que son las que yo voy a usar. Y de igual manera ya tengo en un platito largo lo que es mi pan molido. Ya que tengamos todos nuestros ingredientes listos, va a ser momento de preparar nuestras ricas croquetas. Para eso vamos a tomar lo que es una cantidad bastante generosa de atún con papa. Y vamos a empezar a formar lo que es como un óvalo, así como pueden ver aquí. Y le vamos a ir dando forma hasta que quede así, como pueden ver. Ya que tenga la forma deseada, con ayuda de nuestro dedo vamos a hacer lo que es una pequeña covachita, un huequito, donde vamos a poner lo que es el queso crema. Procuren que al momento de poner el dedo no llegue hasta la parte de abajo para que no se les vaya a romper. Nada más que sea poquito. Y ya que hayan puesto lo que es su queso crema, vamos a unir todos los extremos, como pueden ver aquí. Vamos a cerrar muy muy bien nuestra croqueta. Le vamos a dar unos pequeños golpecitos así, para que se amolde muy muy bien. Y pues el queso no se nos vaya a salir. Ya que la tengamos lista la vamos a reservar y así no la vamos a ir llevando con todas las demás. Ya que tengamos todas nuestras croquetas listas, va a ser momento de pasarlas por el huevo. Ya sea con la mano o con ayuda de un tenedor, como se les haga más fácil. Y ya que la tenga bien llenita la vamos a pasar por lo que es el pan molido. Y la vamos a llenar muy 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 bien, para que nos quede bien doradita. Igual si ustedes quieren que quede más crujiente la pueden regresar otra vez al huevo. Y otra vez al pan molido para que les quede con más crunch. Pero a nosotros nos gusta así. Entonces ya que la tengan así, lo siguiente va a ser llevarla a lo que es el aceite. Que ya debe de estar caliente y a fuego medio. No a fuego alto porque si no se les va a quemar. Y recuerden amigos que siempre el mango de su sartén tiene que estar hacia los lados. Nunca hacia enfrente para evitar lo que es un accidente. Entonces ya que hayamos puesto nuestras croquetas en el aceite. Vamos a dejar que se doren un poquito. Aquí el dorado como siempre les digo va a depender de su gusto. A nosotros nos gusta que queden bastante doraditas. Entonces las dejamos aquí un buen ratito. Y nada más va a ser cuestión de moverlas. Cuando ustedes vean que ya se está dorando por abajo. Vamos a tomar lo que es la cuchara. Y vamos a bañar lo que es nuestra croqueta por la parte de arriba. Para que al momento de voltearla el pan molido no se desprenda. Y queden unas croquetas perfectas. Como pueden ver son unas croquetas bastante grandes. Están casi del tamaño de la cuchara. Entonces aquí ya nada más va a ser cuestión de dejar que se doren. Como les vuelvo a mencionar. A un punto deseado. Nosotros las vamos a dejar un buen ratito. A fuego medio. Bueno amigos. Otra cosa también que les quiero decir. Es que no van a dejar que se doren solas. O sea que se alejen de la cocina. No. Esténse aquí. Ajunto de su comida. Porque estas croquetas suelen dorarse muy rápido. Entonces no queremos que se nos quemen. Y pues todo el trabajo se nos echa a perder. Y pues ya ahorita les muestro como es que quedan. Como es que las acompañamos. Y para que vean como quedan por dentro. De la mezcla que yo les dije. Salen aproximadamente 10 croquetas grandes. Como pueden ver aquí. O unas 20 más chiquitas. Ya aquí depende muchísimo de como ustedes las quieran. A nosotros les gustan así grandes. Quedan bien llenadoras. Igual las cantidades pueden variar. Si ustedes quieren hacer menos croquetas. Utilizan lo que es una lata de atún. Y dos papas. Y de verdad les van a quedar bien bien ricas. De verdad se las recomiendo mucho. Entonces miren. Aquí ya está dorando. Ya está llegando al punto en el que nosotros queremos. Entonces ya las vamos a sacar. Y las vamos a poner en papel absorbente. Bueno amigos. Aquí les muestro como es que quedan las croquetas. Como pueden ver quedan de un buen tamaño. Con dos quedan llenísimos. De verdad son súper súper ricas. Como pueden ver quedan bien doraditas. Y ahorita les muestro como es que quedan por dentro. Bueno. Miren. Aquí yo ya me estoy comiendo una. Que ya no me aguanté. De verdad están para chuparse los dedos. Como pueden ver quedan bien ricas. Es un sabor inigualable. Es un sabor único. De verdad los invito a que las realicen. Y me digan que les pareció. Y pues nada amigos. Aquí se las dejo. Espero que la hagan. Espero que si la hacen. Me compartan sus fotitos. En la página de Facebook. Que les estaré dejando aquí abajito. En la cajita de información. Y pues miren. Aquí les muestro como es que yo lo acompañé. Yo lo voy a acompañar con lo que es. Una ensalada agridulce. Que también ya tengo la receta en el canal. Y un espagueti verde. Que igual estaré subiendo la receta en estos días. Entonces aquí se las dejo. Espero les guste. Cuídense mucho. Cualquier duda. Sugerencia o petición. Déjenmela en comentarios. Y pues yo los veo en un próximo videito. Bye.